Grita Radio, señal binaria en tus oídos, energía liberadora, Star Rock, Grita Radio. Hola, hola, ¿cómo están todos? Otro martesito más de Rapsodia Sagrada aquí en Grita Radio y pues contentísimo de estar otra semanita más con todos ustedes. ¿Y qué tal, Liliana? ¿Cómo te la pasaste esta semana pasada, fin de semana que anduviste siendo? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién, cómo y dónde? Así es, martes, martes de Rapsodia Sagrada y pues contenta de que estén siguiendo nuestra transmisión y bueno, también porque ya está por aquí nuestro invitado especial el día de hoy y pues amanecí asustada, o sea, como que me asusté demasiado de repente porque una de las primeras cosas que hago casi, casi es ver el celular y ver a checar las redes sociales y pues toma, que no podía entrar a mi Facebook y mi Instagram congelado. Pero eso pasó, se nota que te paras tarde, se nota que te paras tarde porque eso pasó como a las nueve, nueve y media. Esa es excelente hora para despertar. Uno que se despierta desde las seis de la mañana para desayunar y a correr seis kilómetros diarios, pues imagínate, ¿no? A las nueve llego a la casa y me duermo otro ratito para ya estar a las doce aquí con todos ustedes. Ok, bueno, pues esa es la rutina del deportista, pero la rutina del artista pues se termina uno durmiendo dos, tres de la mañana y pues a las nueve de la mañana pues apenas uno está reviviendo. Yo la verdad es que no funciono tan temprano, a mí me quieres que esté activa después de las nueve de la mañana. ¿Por qué te duermes tan tarde? Es la hora en la que la mente está más creativa, como todo está en silencio, podemos desarrollar. Ahora que todo es siniestra, ahora qué haré, qué haré, qué haré. Creando, creando, creando. Oye, pero pues tú no te espantaste de que no había Facebook, Instagram. De hecho yo ya iba a eliminar mis cuentas porque pensé que me estaban hackeando. Hasta que empecé a ver que todo el mundo pues estaba comentando sus estados, que qué pasaba, que no se podía entrar, que los habían sacado y bla, bla. Dije, ah, bueno, entonces nada más soy yo. Me voy a esperar otro ratito. Yo hasta dije, si esta falla y se cayó, ah, no, bueno, después del espanto pues me meto a investigar a Google, digo, ¿se cayó Facebook, se cayó Instagram? Sí, efectivamente ya había una nota de expansión donde decía justamente que se había caído Facebook, Instagram. Dije, bueno, pues si se cayó, no sé si sí ir o no ir al programa porque no sé cuánto tiempo se va a tardar y ni vamos a poder hacer programa. Y dije, no, es productora todo lo que hace por no venir. Todo empieza a girar, ¿no? Y dije, no, ya le voy a hablar a Lápida que ya no nos vemos. Ya dijiste el invitado. Ya, ya estaba. Lleva tres vacaciones iniciando el año, ¿eh? Tres. Bueno, dos si no hubiera venido hoy. Pero, ¿qué crees que luego pensé? No, dije, sí voy a venir aquí a Grita Radio porque seguramente ellos me van a ayudar con mis cuentas. Algo deben saber, son los masters aquí Vamos a ver qué pasó Y mira por arte de magia No, pues era Era una Plataforma que tenía que Regularizarse rápido, imagínate cuánta Pérdida de dinero iba a tener Facebook Cada minuto, cada segundo Es más, cada segundo Me voy a esperar otro ratito, en lo que se regulariza Me he dormido otro ratito Pero bueno Ya felices, tranquilos No nos hackearon las cuentas, aquí estamos Y bueno, pues estamos en el programa Bueno, algunos, algunos Agua, chequen sus cuentas muy bien No vayan a tener ahí cosas que no Pusieron ustedes Yo sí llegué a pensar en mi mente Maquiavélica, dije, y si se metieron Va a salir mi otro Yo Y empiezan a publicar Cosas incoherentes que no haría O que no pensaría, o que no soy yo Y luego dije, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Qué están haciendo con mi cuenta si no puedo entrar? O sea, te vuelves como esta cuestión de... No, pero imagínate Somos miles y miles y miles y miles y millones En Facebook como que ya sería como que un... Mucha suerte que te tocara a ti Ay, voy a hackear a Eliana Ay, cállate, que la boca se te hackeó No, no creo No, pero... Sería como... Pues un... Uno entre... Ay, pero tú también pensaste que te hackearon Bueno, sí, sí lo pensé al principio Pero ya después me tranquilicé Dije, no, no está pasando nada Pero en esos minutos Empiezas a pensar mil y un cosas Y por eso te dijo La mente vuela Y ya te hiciste la historia Y bueno, miles de cosas Pero lo importante es que estamos aquí No pasó nada Bueno... No ha pasado No ha pasado No ha pasado Así que... ¿Qué te parece si vamos a un cortecito? Vamos a un corte y regresamos con el invitado O... Así es O tienes un chismecito que contar antes de... No, regresamos con el invitado Y ahí echamos chisme Ahora sí no tiene chismecito, eh Estuvo tranquila el fin de semana Ok, ok Pues ya estamos de regreso Y bueno, que... Qué bueno que se están conectando Que nos están viendo Compartan el video Para que llegue a más personas Y pues ya está aquí nuestro invitado Para que lo presentes Pues... Ya está aquí nuestro invitado El día de hoy Que viene con mucho misterio Este... Misticismo Misticismo Este... Pues... Les presento al señor Lápida Hola, muy buenos días Buenas tardes a todos Tardes, tardes Gracias, Iliana Gracias, Máscara Sagrada Máscara Sagrada Ok Gracias por invitarme a Rapsodia Sagrada Aquí por este... Gritaradio.com Muchas gracias por este espacio No, pues gracias a ti Por estar aquí con nosotros Y bueno, pues Hoy es un día especial Porque justamente Vamos a hablar de temas Que les van a gustar mucho Que no hemos tocado En ninguno de los programas Y creo que va a estar Bueno, programa ¿Qué te parece? Sí, arrancamos Empiésale Tú empiésale Es que me daña cañacas ¿Por qué? No, no es cierto No me daña cañacas No, bueno, justamente Hablar de este tema Del esoterismo Del misticismo En sí, el personaje Lápida Es terrenal Pero también está conectado Con el más allá Con el más allá Exactamente Al final Cuando partes de esta tierra Te ponen ahí tu lápida ¿No? Para que no te No te levantes del más allá ¿Qué quieren saber Del mundo esotérico? Es vasto Es vasto En cuanto a energías Puedes manejar el péndulo Las varillas Lo que viene siendo un oráculo En cuanto a coracol El chamalongo El tarot Péndulo O sea, hay Hay demasiada Demasiada De la de dónde cortar En cuanto a esoterismo ¿No? Está en Igual la demoniología Que mucha gente piensa Que es algo malo ¿No? No se dejen guiar Por lo que dicen Hay que leer Abrir la mente Y comprender Para entender Muchas cosas ¿No? Que claro Que está del El otro lado De la moneda De los charlatanes De la gente Que Se trastorna Con Con ya las situaciones ¿No? Que su mente Viaja más allá De lo que es la realidad Y empiezan a hacer tonterías También Hay que tener los pies En la tierra Y aprender mucho En cuanto al tema esotérico Sí, exactamente Mira, ahorita que decía Esta parte De que hay mucho De que acordar Se me vino a la mente De repente Me acordé De la película De Ghost Recordarán Cuando fallece Y que intenta Hacer esta comunicación Entre vivos y muertos Esta conexión Y me pongo a pensar Realmente O sea ¿Tú crees? ¿Ustedes creen que? ¿O si es posible Poder conectar Poder hablar Con personas Que ya murieron? Yo creo que sí ¿No? Si es posible Pasamos a otra dimensión Esta es una dimensión Y aquí Aquí dejas tu cuerpo Y tu alma Trasciende A otra dimensión ¿No? Pero sí Si es posible Yo pensé Que ya te ibas A poner romántica Con esa Este Película Pongan el tema Quería que pusieran El tema Y le trajéramos El barrito Y todo Tranquila Y a bailar El vals Ahorita me corta A ver si ponen Esa canción La canción Nada más La canción El barro Que barro Hasta se puso roja No, no, no Cada día me sorprendes Más, eh No, pero este No, 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 no Pero bueno Vamos al tema Estoy en el tema Pero yo dije ¿A qué viene esa película? Yo le hubiera dicho Una de Gasparín O Es un fantasma Que anda ahí O la de las Casafantas Algo así No, pero la más tangible O la que más yo siento O la de City of Angels También la de Ciudad de Ángeles De hace tiempo De Nicolas Cage Ok También más o menos Toca el tema Pero Fui como más referente En Ghost En el sentido De repente Veíamos estas escenas De que podía mover objetos Sonidos Todo este tipo de cosas Que, que bueno Pues como tú comentas Es posible Que haya Así es Si es posible Hablar con Con la gente Que ya partió Pero volvemos a lo mismo ¿No? Tiene que ser con gente Que realmente sepa ¿Es un medium? Se llaman medium Se llaman Por ejemplo En el mundo espiritual Lo que viene siendo Los hermanitos Que son pilares Se llaman pilares O su cuerpo Lo presta Para que baje Una entidad A hablar con Con ellos ¿No? Eso por lo regular Viene siendo En los templos espiritistas ¿No? De otra parte Pues viene Está la La religión De palomayombe Está La La hocha Igual Entonces Hay muchas Muchas situaciones Donde puede Hay gente Que realmente No No pertenece A ninguna religión Y tiene el don De De Transmitir Lo que La gente Que ya Trascendió Decirse a los familiares ¿No? No es precisamente Que parta De alguien Que esté Metido En una En una religión O en algo ¿No? Hay gente Que lo trae Ya desde nacimiento Es un don Es un don Les llaman Toques Y me invitó Él iba Él toca El El tambor El tambor Y pues tiene su Le llaman grupo Sí El grupo de tamboreros De tamboreos Y todo Y fuimos a la casa De una familia Resultó que Pues yo estaba viendo Cómo era Cómo era todo Lo que Lo que hacía Y cuando empiezas A tocar Resulta que Toda la familia Ya estaba Este ¿Cómo le llaman? Montada O en trance ¿No? O en trance Y dices Ah caray ¿En qué momento pasó? Sí Y te quedas así como que No inventes ¿No? O sea yo no estoy Metido De fondo ¿No? Pero si te das cuenta Cuando realmente Suceden las cosas De forma Natural Y cuando no ¿No? Exactamente O simplemente El que una persona No te conozca Y te diga Oye Tengo un mensaje De tal persona Te decía Tal apodo O por ejemplo Tu abuelita Te decía esto Esto Es cuando crees Porque realmente Si la persona Nunca te vio Y te empieza a decir Cosas que tú Solamente sabes Ahí es donde Te quedas ¿Qué onda? Frío Exactamente Pero si llega Una persona Y te dice Es que te veo Esto Y te va a pasar Esto Y te inventes Y muchas veces Pasa que Yo le comentaba A un amigo Que me decía Que había ido A leerse las cartas A la mano Y no sé qué Y él me empezó A platicar Todo lo que había Platicado con esa persona Le dije Sonso Pues si tú mismo Le estás diciendo Lo que te pasa Sin que tú Sin que tú lo sepas Son gente tan Tan inteligente Tan hábil Y tan hábil Que sabe como que Jugar con tu mente Sí, de acuerdo Yo creo a la psicología La expresión Y no te das cuenta Que tú mismo Le estás contando Tus problemas Exactamente Entonces la parte Cuando van a consultarse Yo Es que le quiero platicar No me platiques nada Pues si me platicas Ya no es consulta Ya vienes tú A platicarme tu situación Claro Y dentro de eso Pues la otra parte De Que viene siendo Cuando ayudas a la gente Y de repente Está atorada En cualquier situación Y la limpias Haces una ceremonia Y de repente Se le destraba todo Pues realmente Sí venía mal la persona Y decías Bueno Ya se limpió Ya la Esa persona En carne propia Experimenta esa situación ¿No? Porque imagínate Ayudar a una persona Y que de repente Siga con los mismos problemas Atorada Pues no No le funcionó Lo que le hiciste ¿No? Entonces ahí Exacto Eres un charlatán Pero Si limpias Y ayudas Y trasciende la persona Económicamente O se le destraba todo Pues es que Algo traía esa persona Y tú Le quitaste esa situación Oye Pero también En torno Yo creo que A esta parte Del esoterismo Bueno Pues la santería Muchas otras vertientes Que hay También Yo creo que Hay mucho prejuicio ¿No? En ese sentido Yo creo que Se debe Y se tiene que considerar Como una religión Como cualquier otra religión Como el catolicismo El hinduismo Este Judaísmo Cualquiera ¿No? Pero si de repente Hay mucha gente Que le hablas De los santeros Y de repente Como que Como que pone una barrera O les da mucho miedo ¿No? Les da mucho miedo En el aspecto De que realmente La religión Ha caído En gente charlatana Entonces Haz de cuenta Que La religión Viene siendo Manejado Muchas cosas De la naturaleza Las hierbas Pero Hay santeros Que van Y hacen sus cosas Y dejan atascado Por ejemplo El río O Dejan animales Tirados Donde sea Entonces al final Oye Hay una observación Por ejemplo ¿Qué pasa Si tú vas caminando Por las vías De un tren O por algún cruce Y ves ese tipo De animales De hierbas O cosas ¿No? Que están O sea La gente le da curiosidad O sea ¿Qué haces? ¿Te sigues? ¿Lo ves? ¿Lo tocas? Pues más bien No Ni tocas Ni ves Y lo ignoras Y te sigues ¿Te persinas? Te puedes persinar Pero al final Si hicieron un trabajo Y todo quedó ahí Preferirle no tocarlo Ni voltearlo a ver ¿No? Pero también Es la otra vertiente Que te digo Que la santería Bueno yo cuando inicié Pues yo no sabía Que era un babalabo No sabía Que era un El palomayome No sabía nada Estaba cerrado de ojos Y no veía en ese tiempo Yo tanta gente En el Sonora O sea yo no veía Gente llena de blancos De collares Y con 30 collares aquí Con 20 ideles aquí O sea Y de este lado también O sea eso Hace cuántos años Pues yo creo que De 10 años para acá Ya Fue un boom Pero Y luego platicas con la gente ¿No? Oye este ¿Quién es tu padrino? ¿Por qué traes esto? Y te empiezan a decir Y ya desde que te dicen Sabes que está mal Sabes que no está bien Esta persona Y si no está bien Esta persona No está bien En la casa De donde están Y no están bien Toda la gente Que está aprendiendo De ahí Porque esa gente Está aprendiendo Lo que le están enseñando Y obviamente Pues va de patas Entonces Si la verdad Yo le digo a la gente En cualquier situación Que lean Que se acerque Es como la lucha libre Acércate a gente Que sepa Aquí es lo mismo ¿No? Porque yo por ejemplo Yo cuando estaba Estudiando la Torah Yo me acerqué Con una persona Que realmente Está metida Pero ¿Cómo ¿Cómo puedes saber? O sea ¿Cómo? Bueno En la lucha libre Me queda claro Que pues Porque los veo luchar ¿No? Y me doy cuenta Si sabes hacer un lance Un topo Una llave Pero si yo soy una neófita Y no sé nada Y tú vienes Y me das todo Pues ¿Cómo sé si eres? Pues simplemente Yo le digo a la gente Ponte a leer O sea Yo hay cosas Que te puedo explicar Y te digo Pero tú puedes leer Y cuestionar A la persona Que te está enseñando Porque a mí una vez Me dijo un padrino Es que no puedes leer Este Tal libro Digo puedo leer Lo que yo quiera Y preguntarte a ti Porque tú eres mi guía Más no tengo la protestad De hacer las cosas Que son dos cosas diferentes ¿Estás de acuerdo? Ok Entonces yo le digo a la gente Lee Ahorita hay mucha información Lean, lean, lean Hay bastantes libros Ya les digo Compra tal libro Compra tal libro Pregúntale a tu padrino ¿Por qué esto? Porque te tiene que contestar Porque A través de los años De la experiencia Te va dando Hay que leer Las religiones No nada más son De ponerse un crucifijo O ponerte collares Tienes que leer ¿No? Tienes que leer Y comprender Y entender Porque si no Pues sales en lo mismo ¿No? Y además La religión Era la masonería africana Ahora ¿Qué ves? Por ejemplo ¿Qué ves? Todos se anuncian En el Face Todos se anuncian Pulseras Ya está Ya está venden Pulseras por Face Lamentablemente Y eso No puede ser posible O sea ¿Eso no las vendían? No, no, no O sea No puede Por ejemplo No puedes Comprarlo cualquiera Pues es que Ya los hacen Y los venden Y deberías de ver Que hasta los limpian Ahí Lleva un proceso Todo eso Lleva un proceso Aparte de que Lleva todo un proceso Pues ahora Si te fijas Todos jalan agua Para su molino ¿No? Yo En cuestión De situación Yo no tengo Un Face religioso Ni Face personal Y no lo tuviera Yo lo tengo Por mi trabajo Que es la lucha libre Y cuando acabe Mi carrera de lucha libre Pues a lo mejor Va a seguir El Face ahí Pero ya Todo tiene un ciclo ¿Si me explico? Pero en cuanto En cuanto a religión Ves que hacen ceremonias Ves que en TikTok Salen Y ahí se ven Se están tirando Unos a otros Unos a otros Obviamente hay gente Que si se vuela la barda Porque los ves Y dices No puede ser posible Pero al final Dices Bueno Si la gente Hay tanta información Y la gente Quiere seguir Cerrada de ojos Pues que siga Cerrada de ojos No No me meto Con ninguna religión Pero como te va a decir Un Un No se Cuando sigues A un A un padre A un Pastor Es que el que no da diezmo No está libre Y el diezmo Va para su casa ¿No? Porque eso si Tiene un caserón Tiene unas camionetas Pero a lo mejor El que da el diezmo Necesita el dinero Y no lo ayuda ¿No? Esa es la parte Que luego yo critico Al final yo la critico Y luego le digo La gente ¿A quién sigues tú? No yo sigo Dios No tú sigues al Pastor Porque no estás leyendo La Biblia No entiendes Porque hasta la Biblia Te lo dice O sea El que sabe estudiar En esa parte Te lo dice Y dice un párrafo Donde también dice Hay de ti Pastor Que a la abeja bonita Bella La cuidas La tratas bien Pero a la que está Descarriada Trasquilada No ves por ella Él está dando a entender A la gente que profesa Que tienes que ser parejo Con todos Entonces O sea Tienes que entender Todo eso ¿No? Y por ejemplo Hablando realmente Lo que es Es una Una religión hebrea Y Y cuando hacen La traducción Los 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 italianos Los griegos Los españoles Hacen traducción Pero mal Mal traducción La Lo que es la Torah La La palabra hebrea No se le puede cambiar Una coma Un punto Está bien especificada Toda 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 La 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 Torah Y va de generación En generación No pueden No pueden cambiar Un punto Exactamente Y los nombres Nada que ver Con lo que están ahorita Hablando Católicamente Católicamente O cristianamente Entonces yo le digo A la gente Aprendan Lean Abran su mente Si me explico Para no caer En situaciones Y además Mi más cara Lo más importante Es que tu fe te salva ¿Estás de acuerdo? Claro Cuando tú tienes fe En el creador En el eterno En el universo Si eres una persona Que decreta cosas buenas Tu energía Porque tú Tú traes una energía Esa energía Se vuelve positiva Claro Eso es lo que iba A ver Yo creo que es de energías Como dice la verdad Pero yo creo que hay Buenas y malas Exactamente Porque No voy a decir el compañero Ni el lugar Pero fíjate De veras Pero se llama Fíjate que un compañero En alguna arena De la Ciudad de México Luchó Y cuando regresó Le habían dejado Una gallina negra En su maleta ¿Cómo crees? Sí Y no sé si sea también Como que se sugestionó No sé qué le pasó Pero a partir de ahí Se vino abajo Le empezaron a pasar cosas Y cosas Y cosas Se cayó de las cuerdas O sea Le pasaban cosas De seguida Entonces Por eso me refiero yo Que hay energías malas Y buenas O es una misma energía Que tú puedes como conducirla ¿No? A hacer cosas buenas A hacer cosas malas No sé Sí Sí Pero si al final Dicen Por ejemplo Sin bien no hay mal El mal y el bien Empieza por uno mismo ¿No? O por ejemplo Oreja no pasa cabeza Respeta a los mayores Hay muchos Muchos Refranes En cuanto a todos los Ordum En la religión ¿No? Entonces Sí Sí hay gente Que trabaja lo malo Sí hay gente Hasta con la mirada Te empieza a doler la cabeza O sea Tiene muy Muy mala energía Muy mala vibra ¿No? Sí, claro Pero ahora sí que Volvemos a lo mismo Tu fe te salva Hay que tener la mente abierta Y a lo que te dediques Yo siento que Es como Hablamos Del hinduismo Cuando dicen El karma y el dharma ¿No? Sí existe Si haces cosas buenas Se te regresan Si estás Friegue y friegue Pues viene el dharma ¿No? Entonces sí existe El karma y el dharma Entonces Lo que hagas bien Se te va a regresar Mucha gente dice Es que esta persona Es bien mal Y nunca le voy a ir mal No, espérate Ahorita ya puede gozar De lo que ella quiera Espérate Porque su tiempo va a llegar Claro Yo creo que Y en palabras más Este coloquiales Digo Lo decías como el budismo El karma y el dharma El dharma positivo El karma negativo Exactamente Pero en palabras Yo creo más coloquiales Es este Usted paga el boleto La factura La vida te va a cobrar Exactamente O sea de acuerdo a tu comportamiento Si hay muchas circunstancias Que efectivamente Están fuera de nuestras manos Porque somos Energías que se van cruzando Pero también tiene mucho que ver Cómo estás el día de hoy Qué fue lo que hiciste ayer Exactamente Es el resultado De tus pensamientos De tus energías Este Ve tú mismo a actuar ¿No? Entonces Pues yo creo que Eso tiene una repercusión Pues sí Yo creo que siempre Que puedas ayudar a alguien Ayúdalo Sin esperar nada a cambio Y yo creo que Tarde que temprano Se te va a regresar Exactamente Oye qué buen programa No hablamos de lucha Pero hablamos de otras cosas No es que de eso se trata Este programa exactamente Nos salimos un poquito De lucha libre Pero Para qué quieres Lápida Que te pregunte lo mismo ¿Cuándo nació Lápida? ¿Cuántos años? Ya me conoces ¿Cuántos años dedicándote a la lucha? Ya te conozco Desde que iniciaste No para qué Vamos un corte Y regresamos Regresamos Tante Así es Muy interesante Pero Yo que tengo varias dudas Tú siempre tienes dudas Pero aparte de eso Yo creo que Lápida también se dedica a otras cosas Aparte de luchar También se dedica a la defensa personal Así es Mi Máscara Sagrada Estamos En una empresa que se llama Copro Éramos clases de defensa personal A los escoltas Ahí capacitamos a los escoltas Vamos al stand de tiro Y ahí es Es mi Ahora sí que es mi Mi otro trabajo que tengo Aparte de la lucha Me dedico a Soy quiropráctico Soy terapeuta Porque rompe huesos Rompe huesos Y después los acomodo Le digo a Máscara Lastímalos y recomiéndamelos Entonces Mándamelo Mándamelos Ahí te doy tu comisión Sí, andamos ahí En el grupo Copro Este Dando clases a los escoltas Y poniéndolos Haciendo condicionamiento físico Oye, por ejemplo Estas personas O estos ¿Saben que eres luchador? Sí, saben que soy luchador Inclusive Pues muchos vienen del ejército Otros vienen de la De la marina Otros vienen de De otros cuerpos especiales De De la policía, ¿no? Y ahí viene Y ahí viene Como que el dilema, ¿no? De que si la lucha libre es Este Es de verdad Es de verdad, ¿no? Porque yo creo que te lo han Te han hecho la pregunta, ¿no? Me han hecho la pregunta Y me han cuestionado Alcanza de decir Oye, ¿cómo un luchador Me va a enseñar a mi defensa personal, ¿no? Yo que soy militar Yo que soy este Yo que soy el otro Pues yo creo que siempre está Como que esa cuestión Fíjate que Dos tenientes Me decían Lo que usted me enseñó No me lo han enseñado Ni en el ejército Inclusive Y viene la otra cuestión Que no falta el que te diga A ver, este, usted y yo Profe, usted y yo A ver si puede, ¿no? Exactamente A ver si es cierto Que es lo mismo Y si me ha tocado Y la verdad Pues pobrecitos cabrones, ¿no? Noel, tú sabes que no es lo mismo Tú sabes que nunca va a ser lo mismo Entonces sí les he dado su lampaseada Qué buenos Y cómo te ganas el respeto Tú lo sabes, Máscara Al final ¿A golpes? No, es que al final Ay, a golpes No, no creo que sea como Como tan a golpes Yo creo que siempre Por ejemplo, una lucha libre Cuando estás luchando Y sientes que el contrincante Te quiere agandallar Yo creo que al aplicarle tú Algo bien puesto Como que le mide Como que le bajan ya dos rayitos Porque dicen Ah, cabrón Sí saben, ¿no? Claro Exactamente Entonces es la otra parte De la moneda Que me gusta mucho Lo que viene del chute, ¿no? Siempre me Cuando yo he dado clases Lo primero que enseño Es el acondicionamiento La fuerza La resistencia El chute Para que sepan defender, ¿no? Yo enseño parte De la olímpica y la recorromana Si no te sabes defender Pues estás hecho al vapor, ¿no? No sabes nada Entonces es como le digo A la gente Cómo te ganas el respeto El respeto te lo ganas Impartiendo la clase Porque no le vas a decir Si alguien te reta No le vas a decir No, es que ahorita Ando malo de la columna, ¿no? O tengo gripa, ¿no? Pues pásele y La ciática Pásale y vemos, ¿no? Claro Y es donde te vas ganando El respeto de los compañeros Y de, por ejemplo, de los escoltas Tengo muy buena amistad Con los tenientes Con todos Con los capitanes Y me he ganado un lugar Y un respeto ahí ¿Ya cuántos años tienes ahí Dedicado a empezar? Pues mira Empecé ahí porque El ingeniero Hugo Hernández Me pagó un curso de defensa Entonces, pues todo A todos les gustó Y ya de ahí Es un amigo De muchos años De muchos años Y vamos en la secundaria De ahí me brinda La oportunidad de decir Oye, quiero que Que me des acondicionamiento físico A mí Y entré A los escoltas Y de ahí surge Ya llevo ahí dos años Ok Oye, pero pues esta capacitación Sí es importante, ¿no? Yo creo que hay muchas compañías De seguridad privada Pero no todas le ponen Como ese empeño De capacitar a su personal Y creo que Por ejemplo, en el caso de ustedes ¿Es un entrenamiento constante? ¿O es justo antes De que vayan a colocarlos? ¿O cómo se llama? No, es constante Es constante O sea, y el ingeniero Hugo Le da oportunidad a todos Nada más a los escoltas, ¿no? A los guardias de seguridad Entre muros A todos Les dice Ahí está El que quiera Puede tomarlo Entonces es una oportunidad Que le da a todos De hacer acondicionamiento físico De cambiar un poquito El físico La alimentación Es una persona muy humana El ingeniero Hugo Entonces a todos Les dice Ahí está El que quiere Que aproveche Y el que no, no Es esa oportunidad Y lo que les he dicho yo A los guardias Y a la gente No cualquiera Les da Esa facilidad La verdad ¿En dónde partes Estas clases? Estamos ahí Por San Antonio Por el metro San Antonio Es una compañía Ajá El grupo Copro Se encuentra ahí en Te diría la calle Pero como nada más Sé llegar Grutas No sé Puedo sacar mi tarjeta Y te digo Claro O sea A los que quieran Somarse como guardias De seguridad Ahí también hay empleo Si quieren Nos quedan buscando trabajo La gente que está buscando empleo Puede ir Pero gente que realmente Quiera trabajar Grutas 21 Colonia San Pedro Los Pinos Acaldía Álvaro Obregón Ahí está Grupo Copro El que quiera Puede ir a solicitar trabajo Pero gente que realmente Está ahí por patriotismo ¿No? Sí Quiera trabajar Y de ahí Nos vamos Hay un gimnasio muy grande Que está en Plaza Patriotismo Que ese gimnasio Tiene bastantes sucursales Ahí también Vamos Es donde vamos Bueno Yo voy con el ingeniero Juárez Coachi A echarle a los fierros Muy bien Muy interesante Pues toda una Pues gama de posibilidades De actividades Lucha libre Defensa personal Este Pues también lo que decías De terapeuta Pues muchísimas cosas Que una diversidad Tiene lápida Así es Yo le digo a la juventud No aprenden porque quieren ¿No? Porque están Sumergidos en otras cosas Pero cuando estás joven Tienes la posibilidad De aprender Y hacer muchas cosas Es cuestión que tú quieras ¿No? Yo Yo me di la oportunidad De aprender Porque Una vez una persona Me dijo Pues deberías de hacer algo ¿No? Yo le digo Pues sí Como tú pagas croquetas Comidas Restaurantes Perfumes Pues sí ¿Verdad? Pero fíjate que Cuando me cayó el 20 Dije Pues sí Tengo mucho tiempo Para hacer cosas Y he ido a los diplomados ¿No? Y aparte que El ingeniero Hugo Me da la oportunidad De ¿Sabes qué? Voy a tomar El tal diplomado Vete ¿No? Entonces Él me ha dado la oportunidad De enseñarme Hasta tirar mucho mejor Porque ahora es un aspecto Es experto tirador El ingeniero Hugo Hernández Entonces Nos da la oportunidad A todos Nos lleva al stand de tiro Nos enseña Entonces es donde vamos Aprendiendo y enseñando ¿No? A ver si un día A ver si un día Gustan ir Al stand de tiro Con la defensa personal A la defensa personal No, yo a mí sí me gustaría Aprender defensa personal Uno no sabe En qué momento Se puede Ocupar Ocupar A través de cualquier rufián O rufián Bueno, bueno Ay, rufián Rufián Bueno, y también Y también te puedes probar Porque a veces Aunque ya tengas La El El conocimiento El conocimiento Al momento que pasa la acción Te puede bloquear Te puede bloquear Te congelas Como La adrenalina Te bloquea Como los chivos Cuando los espantan Que Se quedan así Sí, no, no Pues es que no sabes Exactamente Cómo Reaccionar Vas a reaccionar Hasta luego pienso Ay, no me voy a comprar El aparatito ese De los toques Y te lo echas tú, ¿no? De los nervios ¡Oh! ¡Ay, te va! Oye, pero si tú Ese aparato de los toques Que sí, sí Es recomendable Sí, sí aturde Sí aturde ¿Pero dónde lo aplicas? Pues tú lo puedes aplicar En el cuello En cualquier parte En la pierna ¿Ah, sí? En el abdomen Sí Sí, sí aturde ¿O el gas pimienta? La única La única es que Te pongas Trucha No lo vayas a poner Al revés También el gas pimienta Es muy bueno ¿Sí? Sí Sí Y en algún momento Yo vi a una chica En el metro usarlo Qué bueno Pues se defendió Pues sí No sé qué le iban haciendo Pero ¿La aplicó? El grito del muchacho Sí, estuvo cañón ¡Ah! Estuvo intenso Entonces, quiere decir Que se emocionara Pero pues tú Tú Aparte Aparte que ya Todas esas cosillas De De Viles De Chilas Ya las venden Sí, ya como pan caliente En cualquier lado Las puedes conseguir En cualquier esquina Encuentras la pistola De De choque Sí O sea, en cualquier lado La puedes encontrar Ah Lastimosamente igual En cualquier lado Pues te venden ya también Navajas, ¿no? Que también es Es algo malo Lastimosamente Pero bueno Dicen que el mejor combate Es Cuando no se pelea A mi estimado Máscara Sagrada Pues que les parece Si vamos a un cortecito Otra vez Sí Y regresamos Todavía más ¿Con qué regresamos? Con las preguntas incómodas Y las recomendaciones Uy Ya me voy Pues ya estamos De regreso Y seguimos aquí Con nuestro super invitado Lápida Recuerden de compartir Este videíto Y de seguirnos Todos los martes A la una de la tarde A la una de la tarde Con Vita Radio Facebook Y Facebook Y Facebook Oye, pues ya llegamos A la hora De las preguntas incómodas Hazlo sudar A ver Vamos a ver Vamos a ver Pueden preguntar He chistes que conteste, ¿verdad? Aquí, aquí Oye, de veras Ahorita que dijo He chistes que conteste Tenemos que cambiar Esta sección Porque cuando no contesten Un castigo Se van a tener que echar Un drink Un shock Un milagrito Del milagrito Ajá Y ahorita te cuento Qué pasa por ese milagrito Este fin de semana Y así Para que salgan bien felices Aquí del programa Uy Nadie va a contestar Está bien bueno Ese milagrito Solo va a querer Estar echando el shock A ver La primera La primera ¿Alguna vez Te han puesto el cuernón? Ah, sí Claro que sí ¿Sí? ¿Y alguna vez Has puesto el cuernón? También O sea Half on a half Sí, sí O sea No pasa nada 50 y 50 50 y 50 Es vengativo Y rencoroso No, no es cierto A ver ¿Te gustan altas O chaparritas? De las dos ¿Las dos? Sí ¿Planquitas o morenitas? No Igual Igual Sí 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 Flanquitas y morenitas Flanquitas No, flaquitas Flanquitas De pie Ah, ok Ok ¿Igual? Sí ¿Puerever? ¿Puerever? Flanquitas Llenitas Más o menos De todo De todo Es universal Soy universal Ahí está Para las fans Es universal Tome nota No tiene preferencia Sí, no, no Ahí manden Manden este mensaje Ah, no Ah, soltero, casado, divorciado Soltero Separado, divorciado Ok Divorciado Ahí está Tome nota Tome nota Ahí está A ver, te va a ti Te va a ti Lo sigo yo Arriba o abajo Abajo Caliente o frío No, caliente El café, el café Sí, sí, no Despacito o rápido Despacito y después Vámonos, rezo ¿Cómo? ¿Adentro o afuera? No, afuera Ay, Dios Ay, Dios Ciudad o playa Playa No, playa Coche o cine, restaurante O donde caiga ¿Dónde caiga? Venga Puede cayerte Puede cayerte Puede cayerte la autoridad La autoridad No importa No importa O sea, arriesgado Sí Ah, no, pero es que la media tiene acá Los buenos comandos en su lista de amigos Así nada más pasa la clave R, no sé qué R, cochondo Oiga, comandante Me agarraron aquí con Con la tanga Con la tanga en las manos Así que no No, hombre Te digo No Ya dimos Ya dimos final a las preguntas ¿Qué preguntas? Hacen más cara ¿Qué preguntas? No, es que yo nada más pregunto dentro o afuera Ya tu mente te lleva a donde tú quieras Sí, no, estaba pensando en el milagrito A ver, tu primera cita Ahorita si una chica te invitara a salir ¿A dónde la llevarías? ¿A dónde la llevo? En primera cita Comer un café Comer Ver películas en la casa No sé Vamos a ver pelis O sea, en la primera cita Comida, café En la primera cita aplicada Vamos a ver Netflix Sí, la de terror Bueno, que ahorita ya en estos tiempos Ya también ha cambiado eso Sí Ya se enojan Si las invitas a comer Sí, ¿cómo a comer? ¿Cómo a comer? ¿Dónde te quiere decir? Pues aquí está al lado Sí Fíjate ¿Quién lo está diciendo? Sí Yo no lo digo Lo dicen las encuestas Lo que la gente cuenta Dicen las encuestas Yo no lo digo Lo dicen las encuestas A ver, esa la leí la otra vez En expansión Me gustó mucho ¿Cuál sería? Ellos lo manejan mucho Gracias Una bandera roja Así de En la primera cita Si hace esto Ya no vuelvo a salir con ella No, lo que pasa es que yo creo que Los tiempos han cambiado Pero realmente Realmente tienes que conocer a la persona Porque A pesar de que andas con la gente Puedes andar 7, 5, 6 años Y no acabas de conocer a la gente O sea, tú sí le vas a conocer Tienes más oportunidad de conocer O sea, la primera cita Sí No, no te dejas llevar Por la Por la primera impresión No, 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 no La verdad Tienes que conocer a la gente Porque vos lo mismo Te llevas luego cada sorpresa Mucha gente se va con el físico Pero la verdad Te llevas cada sorpresa bien cañona Entonces este Yo es de ir conociendo a la gente Bueno, lo mismo Si a veces Conociendo a la gente De 3, 5, 7 años No la acabas de conocer Te sorprende después Todo lo que te enteras Imagínate Y aparte que pues Hoy en día ya la gente Ya se conoce Por redes sociales Por Facebook Por Instagram Por TikTok Por este ¿Cómo se llama la otra? Tinder Por Tinder Por este OnlyFans No sé Fíjate que es hasta Triste máscara Porque a veces Este Inclusive hasta en el seno familiar Hay una reunión Hay una reunión o algo Y todos están con los celulares Nadie deja el celular Ya no interactuamos Y la verdad Si es triste Porque ya estás hablando Y estás con el celular Yo creo que Se han perdido muchos valores Se han perdido muchas 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 cosas Por Por la tecnología Ha avanzado mucho Y nos ayuda Pero hemos perdido muchas cosas También como seres humanos ¿No? Sí, se contactó Yo por ejemplo A mi esposa Yo la conocí por Facebook ¿A poco? Claro Y después de un año Que estuvimos plática y plática En el Facebook Nos me dio chance De verla ¿Cómo crees? Pero no fue así Como una fan O sea No Así nada más No puede estar Platicando por Facebook Y bla 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 Y cuando nos vamos a conocer Y ella me decía Nah 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 Y hasta que por fin Me dio la oportunidad Vine hasta por acá Desde Hasta allá Desde allá De polo a polo Y ya Y ya ahorita Pues platicamos de eso Y me dice Sí, pero es que tú no sabías Que mis amigos Uno estaba ahí Y otro estaba allá Y todo el mundo La estaba cuidando Hasta que ella se sintió Como Segura En confianza ¿No? Sí, claro Pero si está Medio cañón ¿No? Fíjate que es cierto Salir así Y yo creo que te ha pasado Nascara Cuando te mandan mensaje Porque nos mandan mensajes Mucha gente Muchachas Y te quiero conocer Y yo les digo A ver Hago un paréntesis Y le digo Mira Yo te voy a ver Te voy a poner otra cara De la moneda Tú realmente no sabes Quién soy yo Ni cómo sea Imagínate que yo sea Un violador Un asesino en serie O sea Tú Tú no te pones A dimensionar más allá Del mensaje Que me estás mandando Yo te lo digo En buena onda Porque como me mandas A mí este mensaje Se lo puedes mandar A cualquiera Fíjate bien A quién se lo manda Y fíjate bien En lo que vas a poner Y vas a decir Y te van a contestar Yo por seguridad Tanto de uno Como de la gente Porque realmente Ahorita ya La verdad El mundo está bien dañado Máscara Sí, sí, sí Ya la gente Está bien trastornada Y pues realmente No sabes O no sabes Si la persona Que tú estás viendo Sea realmente En la foto Sea esa chica O ese chico Sí, no, no Está complicado Inclusive En el Tinder Comentaban eso Que las relaciones También ya son Muy frías O sea No es el ligue De antes Exactamente Y yo me quedo Digo ahorita No estoy en ese plan Pero sí me quedo Con la forma Anterior Tradicional En donde Conocía a las personas En un lugar En un café En un cine O que me presentaron Los amigos Porque sí De repente Es como muy arriesgado Este rollo Digo Si me mandan mensaje La verdad Es que No Como que me da No contestas No contesto O simplemente Me da como Nervios ¿No? Sí O simplemente Te das cuenta ¿No? Yo creo que cuando te escriben Como en el caso Que dice la vida Tú sabes ya Más o menos A ver esta composición Se me hace extraña Sí O no La verdad es que Luego hay fans Que uno No es que no les conteste Por ser groseros Pero no inventen A la una de la mañana Te ponen Hola ¿Qué estás haciendo? Ah Espera Esperando Esperando Que me mandaras El mensaje Estúpido Oye No critiques A los que escriben A la una de la mañana Porque no escribo A la una de la mañana No es cierto Iliana Tú no te duermes Pero no les mando así Pero no se espanten De esos mensajes No por Está bien Está bien Se cuesta para muchas cosas Para muchas cosas ¿Qué les parecíamos un corte Y regresamos con el último bloque? Ok Pues ya regresamos a la parte final De Rapsodia Sagrada Y pues vamos con las recomendaciones De Netflix ¿Qué hay? A ver ¿Qué hay? ¿Qué nos vas a recomendar? Yo les recomiendo la de La Madre con Jennifer López Muy buena película Se las recomiendo Te atrapa la película de acción Yo se las recomiendo La Madre con Jennifer López Ok Esa apenas se acaba de estrenar ¿Está en Netflix? Está en Netflix No, no se acaba de estrenar Pero la verdad Muy, muy buena película La Madre Ok Ok ¿Y tú? Yo vi la de El hubiera si existe Es una onda como Hablar como del tiempo Es mexicana esa Es mexicana Justamente te hace reflexionar Ya ves que muchas veces Solemos decir El hubiera no existe Entonces justamente Esta película trata En cómo Se puede cambiar Tu futuro ¿Con quiénes? Con decisiones No recuerdo el teléfono Ah, muy buen actor No recuerdo los actores Súper conocidísimo No, no, sí No, lo que pasa es que No salen actores muy conocidos Entonces no Por eso no tengo El número Pero Lo voy a ver Yo vi como el tráiler Y si es mexicana Está por pasar el rato No crees que es el peliculón Este Te hace reflexionar En que no te quedes Un poco tanto Con las ganas De hacer las cosas De hacer ciertas cosas Hacerla Hacerla Simplemente ¿No? ¿Tú? Yo ando viendo La de Avatar Que es una miniserie Creo que tiene como Seis episodios Siete ¿Es la de Rey del Aire? ¿Es la de dibujos animados? No, no, no La de la película La de la película Muy entretenida De Avatar Ok Y es ¿Otra? Otra El ajedrecista Muy buena película El ajedrez El ajedrez Es un maestro ¿Qué es el ajedrez? No Estuvo recluido Cuando sale De la pinedesería Construye una casa En un barrio Muy pesado Y empieza a traer A los niños Y a la juventud Para que empiece A jugar ajedrez Y se olviden De la delincuencia La delincuencia La verdad Está basada En hechos reales Sí Muy muy buena Así que al final Creo que lleva a uno Un chavo A competir A un concurso Se le va a contar El final de la película No, ya me recordó Está interesante Esta película Muy buena La verdad Muy buena película Ahí está la recomendación Del ajedrez ¿Qué otra? La de Manos Milagrosas Ya la viste también Está muy buena No, Manos Milagrosas La de un doctor Que es neurocirujano Y separa dos bebés Que están juntos De la cabeza Wow ¿No la has visto? No Vela Netflix Sí Está muy muy padre Manos Milagrosas Ahí está Y bueno Por último Yo les recomiendo La de Shogun Es una serie Justamente De los guerreras japoneses Ahí habla de Justamente cuando Los portugueses Y los españoles Tratan de invadir Japón Entonces están defendiendo Este territorio Hay acciones Es de espadazos ¿No? Combate Los japoneses Hay combate Y este Un poquito ¿En qué plataforma? Esa está en Star Plus Para que vean Star Plus Ahí están las recomendaciones NYX ¿En qué? NYX No NYX no tengo NYX ¿No tienen NYX? NYX no NYX 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 no Pluto Sí Ahí también hay buenas películas Oye pero ahí en Pluto Tienen como que varias de acción ¿No? De acción De drama De terror Está chida esa Yo no la había visto También una buena serie Que les puedo recomendar Mandalorian Mandalorian En Disney Muy buena Muy buena serie Pues ahí están Las recomendaciones De la semana Oye Laps Ya estamos casi a punto De terminar Pero cuéntanos Vamos a estar participando En los talleres Voy a estar participando En los talleres De Lucharte Y Y él también Y yo también No Lucharte urbano Lucharte ambulante Este de Lucharte ambulante Es una muy buena Oportunidad Para todos los artistas Callejeros Y bueno no callejeros No artistas Y que se acerquen los niños Toda la juventud A practicar el arte La música Ahí vamos a estar Un servidor Máscara Sagrada Brazo Junior Huracán Ramírez Junior Y acérquense La verdad Para que aprendan Vayan a desarrollar Todo el talento Que tienen Porque hay mucha juventud Que tiene bastante talento Lo único que requieren Es una oportunidad Ahí está Con la señora Itiliana Vayan La verdad Los talleres Van a estar De lujo Así es Para que chequen Ahí en la página De Lucharte Ya estuvimos publicando Vamos a tener Taller de pintura Stop motion Por ejemplo Para aquellos niños Que quieran crear Estos personajes Ya ves que de repente Hay como Que graban videos O películas de animación Con personajes Ok Les van a ayudar A crear estos personajes Se llama stop motion Este taller Está impartido Por Charlie Slacker Que es el director Del documental De lucha libre En tiempos de COVID Ok Este De pintura Es por Janaí Clavijo Que es una excelente pintora Y también vamos a tener Por ejemplo De creación literaria Este Para todos estos adolescentes Y adultos Que tienen este interés De crear su propio Pues sus cuentos Sus historias Sus historias Justamente Nuestro maestro Mr. Kraken Les va a enseñar A desarrollar Todas Todas estas historias Y para los que se quieren Como esta onda De desestresar Pues tenemos Unos buenos madrasos ¿No? El arteterapia Que justamente A través del arte Puedes Puedes sanar Puedes curar Un poquito Este estrés La ansiedad ¿No? Pues ahí está Para toda la juventud Que quiera acercarse Vayan No La verdad Va a ser algo Muy 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 especial Algo Una experiencia Muy padre Los invitamos A que vayan A desarrollar Todo su arte Todo su ingenio Y aléjense De las calles De los vicios De los problemas Van a ver Que hay mucha gente Con mucho talento Y va a tener Algún costo O para entrar de libre Exacto Todo es Gratuito Bueno y en la página De Lucharte Pues van a estar Las fechas En las que vamos A estar Sus servidores Ahí No todos Vamos a estar juntos Pero vamos a estar ahí Tomando sus talleres Tomando nuestros talleres Una fotito Ahí también Si quieren llevar regalitos También son bienvenidos Oye pero Oye pero va a estar Muy muy interesante Digo para toda la fanática Que nos está viendo De repente Van a ver Aquí A Máscara Sagrada Este Haciendo algunos cuadros Pintando A Laps También va a estar Personajes Terapia Yo les doy terapia Por si van muy estresados Y me los forman Va a haber un sillón Para que lleguen Y se acuesten Va a estar el psicólogo Muy lápida Ahí hablando Con todos A ver que van a salir Este Bien relajados Relajadísimos Y bien terapiados Bien terapiados Así es pues ahí está Sigan en la página De Lucharte Estos talleres Martes y jueves A partir de la próxima semana Y vamos a estar Hasta finales de agosto Y también vamos a tener Por supuesto Funciones de lucha libre Rap Muralismo Y pues muchas otras cosas Va a estar de lujo La verdad Así que estén pendientes ¿Y quiénes van a estar? ¿En dónde? ¿En todo? Ah no Pues de la lucha libre Vamos a tener Vamos a tener una lucha Bastante interesante Que va a ser esta de maestro Vamos a tener al maestro solar Negro Navarro Negro Navarro Se la recomiendo muchísimo Esa lucha Va a estar el incorregible Digo el intocable ¿No? Intocable Va a estar alas de oro Va a estar lápida Va a estar este brazo junior El huracán Y por supuesto El señor máscara sagrada Y bueno pues estas luchas Yo voy a estar impartiendo De manera bimestral El taller de muralismo Para niños Así que cuando quieran Caerle a estos festivales Pueden llevar a sus niños Y con gusto ¿A partir de hora? ¿De qué horario? Estos talleres El taller bimestral Es a partir de las 12 de la tarde Ok Pero de todos modos Chequen todos los horarios En la página Chequen en las redes sociales De Luchat Y pues ahí caigan la banda Cuídense mucho Esta fue rastro de sagrada Y faltan las redes sociales De mi lápida Me encuentran como Meet.lápida En todas las redes sociales En Instagram Facebook TikTok En todas las redes sociales Estoy como Meet.lápida Máscara Gracias Liana Gracias Mucho éxito Y que siga Rapsodia Sagrada Muchas gracias Cuídense mucho Nos vemos el próximo martes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!